bueno gente para esta receta lo que vamos a necesitar en primer lugar yo acá tengo dos porciones son más o menos aproximadamente unas unas a ver tengo 4 8 10 11 viejitas si te la muestro de cerca no quiero agarrar porque voy a agarrar otras cosas ahora estas son unas vidas sin su sin su concha bien está van a ir una vida al roquefort no entonces acá tengo roquefort vamos a poner un poquito de este roquefort acá cada una y más vamos a necesitar crema crema de leche y un poco de crema de leche por ahí sal pimienta un poquito y acá tengo queso ya tengo cuatro tipos de queso tengo un regianito un fontina un ml y un gruyere y parmesano también me parece que le puse eso para ponerle arriba después al final para gratinar al horno eso va a ser por un lado por el otro lado tengo dos pejerrey son chiquitos sí pero bueno como vamos a comer esto y esto que lo puedes comer con un purecito o con unas papas fritas como lo voy a hacer yo una va y con puré y la otra va a ir con papas fritas yo te voy a mostrar la que va y con papas fritas nada simplemente es pejerrey hay más grandes este chico son chiquitos pero bueno estos pejerreyes van a van a ir también al roquefort y por ahí alguno del verde aunque tengo acá por ahí uno lo haga el verdeo a la crema de verdeo y el otro el roquefort que acá tengo verdeo vamos a ver así que buena gente voy a poner algunas viegras acompañando al pejerreyes hacia acá por ahí porque no sé si no sé si voy a hacer cómo van a salir después para hacer una miniatura así que le voy a sacar una foto ahí bueno esto va a ser bastante bastante rápido y sencillo unas vieras que estén descongeladas obviamente vamos a tirar un chiquitín de sal esto es crema de leche que no está preparada no tiene nada así que un poquito de pimienta vamos con uno vamos con el otro un poquito de sal estos son dos porciones obviamente no ahí que más y le vamos a tirar unos cubitos así de que hay roque o queso azul que hay acá lo mismo hay un poquito de crema por ahí y con el otro de la misma forma y por encima le vamos a echar algo mucho más a este para qué me tape y le vamos con el cuatro quesos arriba no tenés cuatro quesos no te preocupes ponele ahí no mucha cantidad si no más que nada como que poca cantidad pero que quede todo tapado poca cantidad o sea como que si fuese una sabanita nomás de queso para que para que gratine rápido y se haga una crocancia también arriba así lo hago yo vos querés ponerle mucho queso poner yo te doy mis tips nada más como lo hago yo vuelvo a lo mismo no no soy nadie para decirte cómo lo tenés que hacer sino como vos lo quieras hacer yo te doy las ideas ahí esto ya lo puedo guardar para otra cosa así nos vamos al horno cuando esté burbujeando y veamos que está en sus en su superficie el queso gratinado gratinado es cuando vos lo ves como medio ya marroncito no quemado sino marroncito caramelizado vamos a decirle un color caramelo ahí ya está listo obviamente tiene que estar hirviendo los bordecitos sí ahí ya estaría listo bueno yo me puse a calentar atrás aceite y acá tengo unas papitas que las corte con mandolina así que voy a mandar unas patitas para uno de los pejerreyes la lave bien 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 a la papa como se ve acá la lave bien bien perdón ahí y la mande con piel y más que cáscara previste siempre le decimos cáscara más que cáscara es piel y hablando de cáscara o de piel mientras se hace eso vení que te quiero mostrar una cosa acá tenemos un tomatito mira viste cuando pelas una manzana esperamos una manzanita la piel así bueno vamos a hacer lo mismo así todo todo el el tomatito el cuchillo no está cortando no estaría cortando pero bueno ya te voy a ir dejando una idea como una deco esta es una decoración tratemos de que no se corte si se corta por ahí lo podemos llegar a solucionar pegándolo con la gotita no mentira pero es más o menos ahí por ahí que vamos a hacer lo siguiente vamos a agarrar de un borde citó en este caso desde desde acá de ahí se me rompió bueno no importa lo pongo ahí y lo empiezo a enrollar de la forma que quiera el la cáscara si es para un lado o para el otro y que hacemos una tipo una especie de rosita acá adentro le podemos poner un perejil algo verde citó así como para afuera y la piola como una deco después lo vemos en el plato mientras se termina de hacer las papitas voy a poner en un sartén de teflón de chapa al que vos más le tenga confianza un chorrito en este caso de aceite de oliva yo quieres ponerle aceite de girasol ponerle aceite de girasol es más económico es más económico cuando esté calentito voy a venir con las pecarrelles mientras tanto allá atrás quiero que observes allá atrás en este caso vamos con hornalla número 5 usa parte ahí perdón si paso el brazo por adelante perdón estoy tratando de no hacer eso pero con otro sartén puedas decir a pero muchos sartenes y bueno en la cocina se trata de eso también a veces que sea un poco divertido voy con los pecarrelles con cabecita y todo si del lado de la piel este es un toque pues es un pescadito muy muy delicadito un poco de sal pimienta ahí ya se está empezando a poner blanco voy a ver si te puedo mostrar más de cerca y los bordes se está empezando a poner blanco esta parte ya está cocida así que lo tratamos con mucho cuidadito para que no se nos queme es muy delicado bien voy a ir mirando me ayudo con una espátula de éstas en este caso porque éste no es de teflón y puede que se quiera llegar a pegar lo voy a retirar un cachito ya que está caliente este sartén me vengo para acá y crema 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 mucha y le echamos queso azul bueno una vez que ya tenemos todo lo que vamos a comer voy a hacer una de verdeo y otra de roque pero voy a hacer una sola si vos querés hacer un verdeo lo mismo en un sartén salteas unos aritos de verdeo y una vez que estén doraditos salteaditos le tiras la crema y listo es lo mismo esto debería espesar un poco el pecarrelles se cocina solo ahí con el calor no más estamos ya escucha 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 bueno una vez que ya tenemos todo lo que vamos a comer listo venimos con el pecarrelles vengo con la salsiña que ya espeso esto lo puedes hacer con una trucha con un filete de merluza vengo con las papillas las papillas para picotear las papillas y lo que yo te decía de la rosita para deco es como darle un colorcito hola un pejerrey al roquefort y estas son las vieiras gratinadas al horno no? pues lo enfada Se me empañó mentira que está caliente no? bueno espero que les vaya a gustar esto yo ahora lo voy a probar y les cuento si me gusta o no me guste vamos con las vieiras acá están las vieiras está caliente está caliente como acá se dice No, no voy a decir la palabra. La vieira, buenísima. Y a ver, el pecerrey. Muy bueno también, tiene espinas, porque es un pescado. Las papas fritas. Son como las compradas, estas, las compradas de paquete, viste. Son iguales. Así que bueno gente, espero que les haya gustado esta receta. Dos en una hoy, vieiras gratinadas al horno y pejerrey al roquefort. Yo me las hice con las papas fritas, cortadas con la mandolina, con piel y todo, fritas. Y la verdad que, quedan buenísimas porque se deshidratan todas, entonces quedan hiper crocantes. Cambia cuando uno las corta en un bastoncito, por dentro queda humedad. Entonces la crocancia de afuera, la poquitito se me empieza a ir y es cuando se ablanda una vez. Y si no, acá te dejo una receta de papas fritas, esta mirá. Crocantes, papas fritas crocantes. Ahora sí, nos vemos en la próxima receta. No se olviden que los quiero mucho. Bye bye.